A pesar del recrudecimiento del bloqueo y la aplicación de absurdas medidas para aislar a Cuba, la 37 edición de la Feria Internacional de La Habana logra convocar al empresariado nacional y foráneo. Sino que es otra mala noticia para el gobierno de los Estados Unidos. Todos los esfuerzos que ellos están haciendo por aislarnos, por tratar de crearnos problemas en nuestra economía, por ahogar en dificultad a nuestro pueblo, van a fracasar. Y la Feria va a demostrar nuevamente la confianza que tiene el empresariado internacional en el mercado cubano. A partir del 4 y hasta el 8 de noviembre próximo, el foro con sede en Expo Cuba será un espacio para continuar la promoción de las exportaciones y el fomento de la inversión extranjera. La Feria demuestra en esta edición su consolidación como uno de los principales eventos de su tipo en la región de América Latina y el Caribe. Nosotros ya tenemos confirmados participantes de más de 50 países y estamos seguros que este número va a aumentar en los próximos días previos a la inauguración. Como parte de la agenda se prevé una nueva edición del foro de inversiones, el lanzamiento de la nueva cartera de oportunidades de negocios con capital extranjero, así como de la ventanilla única del comercio exterior, una novedad que al decir del ministro del ramo conllevará a la informatización del proceso de trámites. En la cita se conoció además que estarán representados más de 360 empresas nacionales de todos los sectores de la economía y de todas las provincias cubanas. Se espera la visita de delegaciones oficiales y se efectuarán 15 días nacionales. Mención aparte merecen las actividades por el cumpleaños 500 de la capital. Además de contar con un stand, se efectuará un día de la Habana en la feria para mostrar las potencialidades de la capital en materia de exportaciones e inversión extranjera. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.